Bienvenidos chicos, mis amigas Nidia, Nidia en el escenario, para cantar esta bonita canción, ven Y son las dos cervecitas, pero para esta noche Que bonita, ahora si me infilé, ahora si señores Corazón, dos cervecitas nada más, Pantera y Nidia, solamente dos, solo sea Pero cómprame, y nos vamos a la caverna A la provincia Sonido champi La novedad que le diré acá Con perros, 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 dos cervecitas para empezar Para empezar nada más Salud chicos, a ver Como sufrir, no me ha sufrido Como yo me he, tampoco ha llorado Y dos cervecitas para empezar Y otras dos cervejas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervejas para ser feliz Mira ya que no hay caballeros, las chicas están bailando solitas ¿Y los chicos para cuánto? Y salud chicos Rubén baila, te llamo nacional Bueno Rubén, feliz cumpleaños Para mi amigo Julio con mucho cariño, para Wifi en el cielo Siempre te recordaré amigo mío ¡Seguíste! ¡Vamos a ordenar! ¡Salud chicos, salud! ¡Seguíste! ¡En los chicos! ¡Están guapísimas! ¡Pero los chicos no vengan! ¡Yo empezaste muy creyente! Como yo sufrí, dale a tu frío, como yo no llé, tampoco he llorado Y dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas para ser feliz Y para la promotora Rubén Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas para ser feliz Felicud Radio Adolo, felicidades Carlitos, veo unas manos negras contra Pantera, Pantera Están penando que otro Pantera venió con polo blanco, para que lo vean Ha venido escaso Y seguimos, seguimos Y seguimos Para Adolo, feliz cumpleaños Salud chicos Vamos a bailar Vamos a bailar a mi gente La banda de nuestra amiga Lidia Para toda la gente bonita de Bachipa, Cajamarquilla Para Adolo, felicidades Y para Adia Producciones Y para todas las borrachitas Como te gusta, llamo Una vez tranquilita, es la tercera vez que vengo acá Espérate más rato, estas chicas Son tus preferidas, llamo Por loco A mi me llama esta borrachita, porque vivo tomando A mi me llama esta borrachita, porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando, sin querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando, sin querer que me ha dejado Como para olvidar, como para olvidar Como para desvitar, se creerá que me hizo tanto Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar, se creerá que me hizo tanto Saludos chicos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y se queda todo muy importante A mi me llama esta borrachita, porque vivo tomando A mi me llama esta borrachita, porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando, sin querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando, sin querer que me ha dejado Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar, se creerá que me hizo tanto Toma Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar, se creerá que me hizo tanto Toma Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar, se creerá que me hizo tanto Como para olvidar, se creerá que me hizo tanto Para la promotora Rubén Y seguimos, seguimos Y se viene un tema que no tiene nada que ver con lo personal ¿Por qué, Nidia, por qué? Teba dice Sácame la vuelta, pero no me dejes, mi amor Llévame contigo Esta canción se me alucina personal Es por si amas Sácame la vuelta, pero no me dejes, mi amor Llévame contigo Chica, 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 ¿cómo, cómo, cómo, cómo va la cintura? A ver, a ver, a ver Yo las conozco, hace rato Vámonos a ver, pero solita Sácame la vuelta, pero no me dejes, mi amor Llévame contigo Sácame la vuelta, pero no me dejes, mi amor Llévame contigo Sácame la vuelta, pero no me dejes, mi amor Llévame contigo Sácame la vuelta, pero no me dejes, mi amor Llévame contigo Sácame la vuelta, pero no me dejes, mi amor Llévame contigo Sácame la vuelta, pero no me dejes, mi amor Sácame la vuelta, pero no me dejes, mi amor Llévame contigo Sácame la vuelta, pero no me dejes, mi amor Sácame la vuelta, pero no me dejes, mi amor Llévame contigo Sácame la vuelta, pero no me dejes, mi amor Sácame la vuelta, pero no me dejes, mi amor Sácame a nuestra amiga Nidia el conejito Claro Claro Claro